Que sirva de algo, ¿no? Yo sé que todos estamos pasando por momentos bien difíciles y que a lo mejor ustedes desde casa dirán, o sea, ¿yo por qué tengo que ayudar si yo también lo estoy pasando mal? De repente, un dólar, o lo digo en dólar porque el GoFundMe es en dólares, pero de repente, un dólar o cualquier cantidad, que a lo mejor puede ser pequeñita, pero junta hace una gran diferencia. Y creo que esa es la manera en que podemos realmente ayudar. En este caso, les digo, será para la gente del norte de México, especialmente la gente de Río Bravo, Tamaulipas, que hay mucha gente que va a necesitar despensas, que va a necesitar medicamentos, que va a necesitar casas, va a necesitar reconstruir muchos daños si es gente que no tiene. Entonces, ojalá puedan ayudarme, ojalá puedan, ojalá puedan, ¿cómo se dice? Correr la voz. Yo con el tiempo que llevo dedicándome a lo que me dedico, y ustedes me han visto y las cosas que he hecho y me conocen, creo que nos conocemos a través de esta red, pues saben que yo lo hago de buena fe, lo hago con todas las buenas intenciones, y voy a intentar, bueno, no voy a intentar, voy a hacer lo más de lo posible para irme juntando con la gente correcta para así poder ir ayudando, incluso, no sé, el día de mañana podemos comunicarnos de manera que la ayuda sea para ustedes mismos, no sabemos. Entonces, bueno, les quería decir eso. Voy a, en el story, voy a poner link, voy a poner videos y fotos que me han estado mandando. Ahorita, por medio de una persona de confianza, ya pudimos mandar mascarillas, porque obviamente muchas personas las tienen que evacuar, y a muchas personas las tienen que cambiar de lugar, entonces van a tener que estar en contacto con mucha otra gente, entonces necesitamos mascarillas. Y, pues bueno, ojalá pudieran encontrar y dentro de lo que tengan ahí, posible aportar y ayudar, porque el día de mañana pueden ser ustedes y podemos ser nosotros los que los estemos ayudando. Otra cosa que iba a decir. Ah, sí, ya sé que siempre dicen, de verdad que hoy en día en las redes uno tiene que estar preparado para todo, y ya sé que siempre dicen que, a ver, que uno se cae la boca y que ayude, por supuesto, y créanme que de repente es bien difícil como figura pública, porque si uno pone, lo critican, y si no ayuda... No tiene por qué andarlo presumiendo, porque también ayuda a gente cercana a la cual, al menos lo hablo por mí, tuve la oportunidad de ayudar y no necesité más ayuda, pero creo que esto en concreto, pues yo tampoco puedo, ¿sabes?, hacer la gran diferencia como sí la puedo hacer con el poder de convocatoria que yo tengo debido a mi carrera y que así podamos hacer un impacto más fuerte, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí los leo, hay muchísimos comentarios de Brasil, ojalá me entiendan lo que digo, quisiera mínimo hablar por tuñol para que me entendieran, este, sé que muchos de ustedes hablan un poquito también de español, este, ¿quién más? Me ponen por ese maquillaje, de corazoncitos, eso es bueno. Bueno, entonces, no los aburro más, prometo hacer otro like pronto, sé que este no es lo mejor lo que esperaban, estuvimos hablando de cosas, de temas un poquito más serios, pero es realmente importante. Yo creo que no nos esperábamos lo que sucedió y sé como a ustedes les pasará también desde donde son, que de repente escuchan la historia, ¿no?, de la señora que a lo mejor trabajaba con alguien o alguien cercano a su familia o tienen una prima que le pasó, entonces uno empieza a escuchar y escuchar y escuchar historias que dices, ¿cómo le hago para poder ayudar? Y a veces no es posible hacerlo, una sola persona hacerlo con tanta gente, pero si lo hacemos juntos, creo que sí es posible, ya lo hicimos una vez, cuando el sismo, y fue una experiencia muy dura, pero al mismo tiempo una experiencia muy gratificante, ver cómo unidos podemos hacer la diferencia y podemos hacer realmente ayuda. Entonces, bueno, les voy a dejar el link, el que muchos se despiden o tienen ganas de irse, pero les voy a dejar toda la información, en mis stories les voy a dejar videos, les voy a dejar todos, gracias a todas las personas que preguntaron, yo estoy bien, mi familia está bien, obviamente tuvimos años menores en las casas, fue difícil, al menos en mi casa se fue la luz y estuve ahí, soy bastante miedosa, pero realmente estamos bien, tenemos salud y todos son daños materiales, entonces, todo bien. Bueno, los quiero muchísimo, ojalá que este live haya servido un poquito de algo para contarles mis intenciones y para contar con su apoyo. Los quiero muchísimo, cuídense mucho, cuiden a los suyos y seamos empáticos hoy más que nunca, porque está difícil, pero saldremos de esta. Los quiero muchísimo, les mando muchos besos. Bye.